Muy bien, por favor, tome su Biblia, Gálatas. Vamos a continuar nuestro estudio a través del libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, y vamos a leer los versículos 1 al 6. 1 al 6, por favor, ponerse de pie, si pueden. La Biblia dice, Gálatas capítulo 5, y yo voy a leer el versículo 1, ustedes versículo 2 al versículo 6. Muy bien, listos. Gracias a Dios. La Biblia dice, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y nos sujetes de nuevo al yugo de esclavitud. He adquirido el cual lo os digo, que si os impulsáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez desplicó a todo hombre que se consignare, que está obligado a guardar toda la ley. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros, los que por la ley os justificáis, de la gracia a Él está ahí. Más nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por amor. Amén. Vamos a orar. Elias. Señor Dios, gracias por esta lectura bíblica. Le pedimos que decir a usted que hable esta mañana. Y desde cuando ahora sabias al hermano que nos va a platicar. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, sentarse. Vamos a revisar los mensajes de la semana pasada. Y en la mañana hablamos sobre de permanece en el camino correcto. Al igual que los galetianos siempre nos sacarán de nuestro crecimiento en gracia por las influencias mundanas manifestadas en dos direcciones posibles. La licenciatura, una vida limpia y un espíritu legalista de ganar el favor de Dios por mantener la ley. El punto de uno era el problema de una influencia mundosamente en los versículos 16 al 21. El punto número dos era la imagen de la ley y la gracia en los versículos 22 al 27. Y el punto número tres era los pasos de la espiritualmente libre en los versículos 28 al 31. Y en la tarde vimos hasta que Cristo se forme en ti. Gálatas 4, 19 y 20. El objeto del ministerio está siendo conforme a la imagen de Cristo. El punto número uno era el modelo del ministerio, versículo 19. Y el punto número dos era el proceso del ministerio, en los versículos 19 y 20. Y el número tres era el producto del ministerio, en el versículo 19. Ahora echamos un vistazo al mensaje de esta mañana. Gálatas capítulo 5, 1 al 6. Respecto del tema de la doctrina, Gálatas es una serie de contrastes entre la ley y gracia, obras y la fe, y la manera del hombre y la manera del Dios. Los judiazores persecutraban a los niños de Dios. Curiosamente, aquellos que confían en Dios siempre han sido perseguidos por aquellos que confían en sí mismos. Los verdaderos creyentes han sido más malos y oprimidos por religionistas más de los ateístas. Es el falso sistema religioso de Apocalipsis 17, 6 que es embriagada de la sangre de los santos. Pero un día, los persecutores serán lanzados y los fieles serán bendecidos. Pablo ha estado defendiendo la justicia por la fe. Pero en esta sección, ahora va a dar instrucciones a los galetianos para la vida cristiana práctica. Habrá una constante tirada de los falsos maestros para abandonar la verdad y la gracia de Cristo. Nuestra respuesta debería ser de tres veces. Número uno, ser firme en la libertad cristiana. En Galatas capítulo 4, versículo 28 al 31, Pablo mostró como la mujer esclava y su hijo fueran echados y que los creyentes galetianos no eran de la mujer esclava, sino de la mujer libre. Ahora Pablo los desafía a ser firmes en esa libertad. Los dos últimos capítulos de Galatas son un portal de la vida del Espíritu, de la creyente, implementación de la vida de la fe bajo el control y en la energía del Espíritu Santo. En la primera parte del versículo 1, vimos la posesión. Dice, La palabra libertad significa ser libre. La verdadera libertad del creyente en Cristo es cuando ha sido liberado de la esclavitud o la esclavitud del pecado y la ley. A través de Cristo, los creyentes tienen libertad de pecado y son completamente aceptados en Cristo. Esta libertación del pecado y la ley libera a un creyente a caminar en su espíritu. Tome su Biblia a Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos 6, los versículos 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. David 17, Elias 18, por favor. Cristo nos liberó de la culpa y el ensachamiento de la fuerza de la ley a través de su muerte y resurrección. Los creyentes de Galaxia estaban siendo engañados por el putiasores para considerar regresar a esta misma esclavitud. También vemos la primera parte del versículo 1 que vemos la persistencia. La frase firmes significa ser fuerte, a perseverar, a persistir, mantener fuerte. Pablo está diciendo a estos galateanos que mantengan su tierra. Tome su Biblia a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. David 11. Elias 12, por favor. Y versículo 13 dice, Repetidamente, a través de las escrituras, nos dicen que somos fuertes en nuestra fe y creencias. David, primero de Corintios 16, 13, por favor. Elias, segundo de Tesalonicenses 2, 15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Así que hemos visto en el versículo 1, que vemos a ser firmes en nuestra libertad cristiana. Ahora, vemos el punto número 2. Se firme contra el, ¿cómo se dice? Yugo, yugo de la esclavitud. Versículos 2 al 4. Dice, Aviso en versículo 2. Los judíos fueran identificados a menudo como la circuncisión. Hermano Paul Tripp, dice, El legalismo humano lleva a la autoresitud humana. La autoresitud humana niega la necesidad de ahorrar, habilitando la gracia de Cristo. La justicia humana abarca la más cruel de las mientras de Satanás, que una persona puede ser justa manteniendo la ley. Si eso fuera cierto, no habría sido necesario el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. En los versículos 3 y 4, vemos la deuda de esclavitud. La palabra testificar significa declarar solamente o protestar. Pablo está haciendo hincapié en lo que la ley era capaz e incapaz de hacer. La ley es capaz de condenar. La ley es incapaz de salvar. Romanos capítulo 8, versículo 3, por favor. Romanos 8, versículo 3, David, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley, y para la carne, por la carne, Dios enviando a su Hijo en el alza de carne de pecado, y al alza de pecado, con el mal pecado de la carne. Los que se han colocado en la ley, se han endeudado a la hora de prevenir y mantener toda la ley. Por lo tanto, un hombre que se hizo circuncidado, profesó la religión judía, y se obligó a obedecer todas sus leyes, si lo hizo con una visión de justificación. O como algo que era necesario y vinculante, entonces confiaba en las obras de la ley, y estaba seguro de que fallaba. Elías, Gálatas, capítulo 3, versículo 10, por favor. Gálatas 3, 10. También vemos el peligro de la esclavitud. En el versículo 4 de nuestro texto nos dice los resultados finales si un hombre intenta mantener la ley para conseguir o mantener su salvación. Dice, Cristo ha venido a ser sin efecto. Significa a ser ocioso, inactivo, inoperativo. Es decir, el trabajo de Cristo para la salvación no es de ningún tipo a ver. Sin esto, no fue un hombre que perdieron su salvación, solo que la muerte de Cristo no tenía sentido. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Gálatas 2, 21. Dice, No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese a justicia, entonces Cristo mudió en vano. Así que nuestra primera respuesta es ser firme en la libertad cristiana. Y el segundo es ser firme contra la yugo de la esclavitud. Ahora, mira conmigo el número 3. Quédate con la esperanza de la salvación. Quédate con la esperanza de la salvación. Los versículos 5 y 6 de nuestro texto. Dice, Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Luchamos contra el yugo de la esclavitud. Pero es porque tenemos algo mucho mejor. La esperanza de la salvación. Amén. Pero, ¿cómo nos quedamos con él? Nos quedamos con él primero a través del Espíritu. En el versículo 5. Dice, Mas nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia por fe. La legalista siempre está llena de inseguridad en lo que respeta a su posición con Dios. Sin embargo, nosotros sabemos que Cristo espera a través del Espíritu. Estamos sellados y confiados. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8, David, versículo 10, Elías, versículo 11, por favor. Y si Cristo está en nosotros, el vuelvo a la verdad de este momento a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, muere en nosotros. El que levantó a Cristo de los muertos, vive en carácter también nuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que muere en nosotros. Muy bien, y la Biblia dice también, Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Un marido y un esposo no se amaban. La hombre era muy exigente, tanto que preparó una lista de reglas y regulaciones para que su esposa las siguiera. Institutó en que ella los leyer todos los días y los obedecerá. Entonces, entre otras cosas, su hacer y no hacer una lista. Indicaba detalles tales como a qué hora tiene que levantarse por la mañana, cuándo se debe servirle, servir el desayuno, y cómo se deben hacer las tareas domésticas. Después de varios largos años, el marido mudió. Con el paso del tiempo, la mujer se enamoró de otro hombre, uno que la amaba mucho. Pronto se casaron. Este esposo hizo todo lo posible para hacer feliz a su nueva esposa, mostrando continuamente a su aprecio por ella. Y un día, ella, cuando estaba limpiando la casa, encontró en un cajón la lista de ordenas que su primer esposo había escrito para ella. Al mirarlo, se dio cuenta de que incluso su actual esposo no le había dado ningún tipo de lista. Estaba haciendo todo lo que la lista de su primer marido requiere de todos modos. Se dio cuenta de que está tan dedicada a este hombre que su deseo más profundo era complecerlo por amor, no por obligación. Esta relación amorosa es un ejemplo de la forma de que respondemos a Dios a través de su Espíritu. Cuando recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros, a Él, perdón, de Dios, caminamos con el Espíritu y no cumplemos con los deseos de la carne. También nos quedamos con Él a través de la fe. El fruto del Espíritu es amor. Y nuestro amor es resultado de la justificación de la fe. Romanos capítulo 13, versículo 10. Romanos 13, 10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Aunque la ley nos condena, Cristo nos perdonó, manteniendo nuestra perspectiva en el sacrificio de Cristo por nosotros. No necesitamos ley para decirnos cómo mantenerse la ley, la lina. En lugar de eso, podemos cambiar por la libertad cristiana, caminar por la libertad cristiana en el Espíritu y servir a Cristo porque queremos servirle, no porque la ley nos obliga a servirle. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que estoy aquí para decirte que has quebrantado la ley de Dios. No importa lo bien que seas o te crees que eres la verdad. Si has mentido, robado, usaste el santo nombre de Dios en vano, entonces has roto la ley perfecta de Dios. El besario ha roto la ley perfecta de Dios, debe haber un pago. ¿Sabes lo que es el pago? La Biblia lo dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es el pagamiento por nuestros pecados. No solo una muerte física, sino una espiritual también. Apocalipsis 21, 8 dice, Pero los temerosos e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechizarios, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y asufre, que es la muerte. Segunda, separación de Dios y todo lo que amas, Cualquier comodidad o placer que experimentes se habrá ido. El besario que has pecado no es nada que puedes hacer para pagar tus pecados, exceptar pasar una eternidad en un lugar llamado infierno. Sin embargo, no sería un buen cristiano si no te dijera como Cristo ha pagado el precio por tus pecados. Él sale dejo un cielo perfecto y vino a una tierra imperfecta. Vivo una vida perfecta y murió en la cruz para pagar la pena por tus pecados. Pero eso no es todo porque se levantó al tercer día conquistando la muerte y el pecado y vive hoy. Podrías estar diciendo, bueno, eso es bueno, pero ¿cómo entiendo bueno? Me lo preguntaste y es bastante simple, pero algunos los encuentran bastante difícil. Hay una palabra que usamos como cristianos que se llama arrepentimiento. Ahora, arrepentimiento no te salvará. Algunas personas piensan que si le dijo a Jesús, lo siento por mis pecados y le pido que me perdone y que él, y lo podemos seguir viviendo como quiera. Eso es una mentira. La Biblia dice, así que arrepentíos y convertíos, eso es a corazón, para que sean borrados vuestros pecados. Usted ve que debe arrepentirse y tener un cambio de corazón. En otras palabras, cambiando de tus pecados, porque sabes lo que es el pecado de la discusión, y no lo quieres más, y quieres a Cristo. Entonces, simple confianza en Cristo para salvarte del infierno. Transfiera tu confianza a Cristo para salvarte del infierno. De la misma manera en que transferirías tu confianza a un paracaída, para salvarte de una caída de un avión. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, que si confesíares con tu boca al Señor Jesús, y traieras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se hace confesión para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi pregunta es esa, ¿Hoy confiarás en Cristo como tu salvador? Y para los cristianos, vas a dejar de vivir bajo la ley, y empezar a vivir en la gracia de Dios. Canto un poco sobre la ley, Gracias por ver el video